Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sabora Fútbol Hoy tenemos chicos un tema que igual No os va a gustar tanto ¿Cómo que no nos va a gustar? Pero ahí vamos a hablar del derbi Sí, vamos a hablar del Real Madrid Atlético ¿Entonces? Vamos a hablar de cómo sería la vida Sin derbi ¡Noooo! Bueno chicos, una vez se os va pasando El susto inicial os voy a decir que era broma Vamos a hablar del gran derbi madrileño Ya me habías asustado Juan, vamos a hablar del Real Madrid Atleti Y su historia, bien bien, eso es Andrés, déjame que esta me la sello El primer derbi se jugó en 1904 Ganó el Madrid 4-0 Sí, pero el primer derbi válido fue 1-1 Y en 1905 Vale, está bien, lo sabéis muy bien la lección chicos Pero quiero que os imaginéis que es lo que pasa realmente en las calles Cuando hay derbi Vaquero Este condado no es lo suficientemente grande Para los dos Juan, ¿dónde estás? ¿Y dónde está todo el mundo? Pero si ya habíamos quedado para el show de vaqueros El derbi ¿El derbi de qué? Pero vamos a ver, Gigi Gled ¿Qué es eso del show de los cowboys? Madre mía, tío Ya sabéis que mi cabeza es un poquito compleja Un poco A ver, esto está muy guay Porque en realidad Nosotros nunca hemos estado en las calles cuando hay derbi Ni estaremos, espero Sí, sí, pero los que de verdad viven el derbi Son los niños Yo todavía me acuerdo de cómo era eso en mi infancia Bueno chicos Final del tiempo Hice entregándome los dibujos que habéis hecho de vuestras familias ¡Vamos! Hay las montañas, muy bien, muy bien Me gusta, me gusta Qué bien, Juan ¿Cómo lo has hecho? Pero vamos a ver, Guillermito ¿Desde cuándo tienes 11 hermanos? ¿Y este se llama Visca? Guille, tío, tu imaginación no tiene remedio, ¿eh? Es lamentable, de verdad La próxima me ocupo yo De verdad ¿Cómo os gusta fijaros, eh? Venga, Andrés Imagínate tú cómo se vive el derbi ¿Estáis preparados? Sí Sí Vamos allá Eh, aquí no pasa nada, Andrés Ah, perdón Es que es allí Ah Venga, vamos, Andrés ¿Estás listo? Sí, sí, tío Sí Deja el móvil Estamos a punto de realizar Tío, un momento ¡Quietos! ¡Arriba! ¿Qué es eso de ahí? El derbi, va a empezar ¿Juega en el atleti? Sí, sí ¿Ves, derbi? ¿Sí? ¿Digas? Sí, tío Vamos, vamos Uy, casi ya Eh, pasa ahí Pasa ahí Suban las manos Me agarro Sí, claro, me suban las manos Joder, mira, vaya ocasión, macho Vaya ocasión, tío ¿Pero cómo falla eso? Por favor Si es que es para enfadarse Dios Si es que es para enfadarse Vamos, seguimos, ¿eh? Va, va, eh Presión alta, presión alta Buah, esto ya es el colmo de la imaginación Sí, sí, vamos a parar antes de que los señores de Sabra Fútbol nos llame la atención A saber, seguro están viendo el derbi Bueno, chicos, vamos a brindar por esto, por el derbi, por estos dos grandes equipos, por la ciudad y por Sabra Fútbol Y por mí Y por los suscriptores ¡Chao! ¡Chao!